A falta de tres meses para que se realice el Censo 2017, autoridades hicieron un llamado para captar encuestadores voluntarios que participen de la medición. Son 85.000 personas que se necesitan en la Araucanía para poder desarrollar el nuevo censo que se realizará el 19 de abril en todo el país. Esa discusión hoy día con los alumnos que están entrando a las universidades, estamos en todas las universidades de la capital regional en este mismo proceso. Ya hicimos el proceso el año pasado con los alumnos de segundo y tercero medio y hoy día con los que han ingresado en de cuarto estamos en las universidades invitándolos a participar. Este es un trabajo que estamos desarrollando no solamente con la institución pública sino que también con las organizaciones sociales y también con las universidades. Es un trabajo que hemos invitado a todas las universidades de la región y a las organizaciones sociales porque en el censo todos contamos y creemos que esta es una actividad republicana que debemos replicar en el tiempo. La actividad se desarrolló en la Universidad de la Frontera debido a que es la única casa de estudio estatal de la región por lo que es de suma importancia para las autoridades contar con el apoyo de sus estudiantes. Primero yo quiero decir que nosotros como universidad estatal y pública no podemos restarnos a una actividad del Estado como es el censo. El censo es una actividad necesaria para proyectar y para diseñar lo que son las políticas públicas y el Estado mismo en sus acciones educativas, sociales y de todo tipo. Las personas que trabajen durante el censo recibirán una remuneración de 15.000 pesos por la jornada de trabajo durante la medición para de esta forma motivar a todos los voluntarios.